Estos son los milagros y los ocho pastores más absurdos del mundo. Jejeje, esos no son. Los pastores a velar, corren presurosos, llevan de tanto correr. No, esos tampoco. Ahora sí, empecemos. Pastor número ocho, el pastor Viagra. El levanta muertos. En Sudáfrica, este pastor revivió a un muerto. Véanlo, ni puede caminar de la vergüenza del ridículo que está haciendo. Pastor siete, los que tienen el complejo de Goku. No, 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 no. Y no diré por mí. Pastor número seis, el pastor pedófilo. Lamento decirles y con mucha tristeza que esto ocurrió en mi país, en México, exactamente en Chalco. Un pastor expuso en sus redes sociales que se iba a casar con una niña de doce años. El pastor tiene sesenta años. Aberración de hombre. Pastor número cinco, el pastor cadenero. Este te pide dinero para dejarte entrar al cielo. Habrá doscientos valientes aquí. Habrá doscientos valientes. Hay doscientos valientes. Doscientos valientes que puedan decir Chalco. Vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Doscientos personas. Doscientos personas. Pastor número cuatro, el que te saca el demonio dándote besos y aspirándote las anginas. Doscientos personas. 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 Caminar Pastor número 2 Este es el único que me cae bien Este pastor baila como yo Después de media botella de tequila Y el pastor número 1 El más ridículo El que tiene el número telefónico Del cielo Ja 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 que mamón Campeones espero que este video les haya gustado Que los haya entretenido Deja tu like Suscríbete si te gustó Y nos vemos en el siguiente video Buenas tardes Con alegría Que viva la rumba Que viva la rumba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!